Tú estás siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante Como quieres tú que te olvides Está tú, 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 siempre en mi mente Y siempre estás en mi corazón, amor Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante Cuando tú estás lejos de mi mente Siempre estás tú, siempre tú, mi amor Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante Como quieres tú que te olvides Está tú, 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 siempre en mi mente Gracias, amor, por estar siempre conmigo